Salam Aleix, bienvenidos una vez más a Momentos de Torá. Vamos a estudiar la tercer Mishnah del segundo capítulo. Dice la Mishnah, Rabán Gambliel, quien habló en la Mishnah anterior, continúa diciendo, sean cuidadosos con el Rishut, con el gobierno, con aquellas personas que tienen poder los gobernantes. Que no acercan a las personas, sino por un provecho personal, por un provecho propio de ellos. Se muestran como amigables, como que aman a las personas, todo el tiempo que tienen provecho de esas personas. Sin embargo, no están presentes para ayudar a la persona cuando ellas nos necesitan. Es decir, Rabán Gambliel, que nos enseñó en la última Mishnah que estudiamos, sobre aquellas personas que trabajan por el PRO, en el bien de la comunidad, continúa diciendo que estas personas muchas veces van a encontrar la necesidad de entrar en relación con el gobierno. Una persona, por ejemplo, que quiere construir un edificio, el bien de la comunidad, siempre tiene que llegar a lidiar con ese tipo de relaciones con los gobernantes. Por lo tanto, nos enseña cómo debe ser la forma de conducirse con ese tipo de relaciones. Debe ser, como dice, con mucha precaución. ¿Por qué? Porque la relación que se establece con los gobernantes es una relación básicamente basada, basada solamente en un provecho personal que estos gobernantes intentan obtener constantemente, todo tipo de relaciones. No es una relación basada en un amor verdadero, sino una relación basada en beneficio personal. Por lo tanto, incluso que se muestran muy amigables todo el tiempo que tienen provecho de las personas, finalmente no van a quedar estas relaciones estables en el momento en que las personas van a necesitar recibir de estos gobernantes provecho para ellos o, como dice la Mishnah, en un momento de necesidad, estas relaciones no se van a mantener. Los sabios nos enseñan que hay dos tipos de amores. Entonces, abatruyabadavar, un amor que depende de alguna cosa, abatruyabadavar, y un amor puro que no depende de ninguna otra cosa. La relación con estos gobernantes, el amor entre estos gobernantes y las personas es siempre un abatruyabadavar. Es un amor que está dependiendo de una cosa. ¿Cuál es esa cosa? Lo que dice la Mishnah, el provecho que ellos obtienen de estas personas. Por lo tanto, dicen los sabios que con abatruyabadavar todo amor que depende de alguna otra cosa, batladavar, batlava, en el momento en que se anula esta cosa, que era la base de este amor, se anula por completo también el amor. Por lo tanto, nos enseña Rabán Gamblier que la persona debe ser sumamente cuidadosa. Primero, como vimos en el primer capítulo, debe intentar no entrar en ninguna relación con este tipo de gobernantes, este tipo de personas. Si tienen necesidad, la obligación de entrar, este tipo de relación, como en el caso de una persona que se ocupa de la comunidad, debe hacerlo por completo con cuidado y precaución. Muchísimas gracias. Continuaremos en el próximo encuentro.